El Ayuntamiento de Raúl Sarispe ha dado inicio a la nueva fase del programa Tinacos a Bajo Costo, con un precio accesible de $1.930 para la comunidad, donde se busca facilitar el almacenamiento de agua en los hogares y mejorar la calidad de vida de los habitantes. El alcalde, José María Morales Padilla, destacó el éxito del programa comparando las cifras de entrega con el año pasado, ya que en 2023 se distribuyeron 976 tinacos, mientras que en el presente año se han logrado duplicar esta cantidad, alcanzando más de 1.800 tinacos entregados hasta la fecha. Y así hemos trabajado, hemos trabajado en manantiales, en el oriente, en el poniente, en el centro, y veo una estabilidad en el tema del agua potable. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que en una región semidesértica como la nuestra, es importante que contemos con almacenamiento de agua. Luego, los pozos, los fierros no tienen palabra, y en una descompostura que pueda tardar un día o demás, entonces es importante que usted tenga su almacenamiento para que no ande batallando. Y por eso el municipio, desde la administración primera, desde mi primera administración, pusimos en marcha este programa. Fueron casi mil beneficiarios en la primera administración, 900 y algo, y ahorita ya vamos en 2.700, es decir, prácticamente el doble, y eso habla primero del éxito que ha tenido este programa, pero también de la conciencia que ha ido haciendo la gente también en el tema del agua potable. Por su parte, María del Refugio Burciaga, en representación de los beneficiarios, expresó su agradecimiento y habló sobre los beneficios que estos programas traen a la comunidad. Yo anduve buscando, preguntando en muchas partes, están carísimos, y pues me sorprendí aquí con el precio de veras. La utilidad que nos dan, bueno, en nombre de todas las personas que hemos sido beneficiadas, yo le agradezco bastante por estos programas que nos benefician a todos, y estoy, pues yo en lo personal muy agradecida, porque sí me sorprendí bastante con el precio, y tuve la oportunidad de poder comprarlo, porque ahorita pues todo carísimo, y pues muchas gracias. Para Enlace 13, informó Denisa Maniego.